¿De qué? Pues, sabemos de lo que lamentablemente ocurrió, lamentable es eso, pero ¿cómo ocurrió? Digo, nosotros lo acabamos de ver días antes y está muy bien y la noticia sorprendió y sacudió a todo el mundo. Sí, la verdad sí fue algo muy difícil que ahorita ya, o sea, igual ligero, digo, no es algo que se te olvide ni se te borra de la mente, pero digo, en su momento lo dije, digo, fue por parte de compañeros de Acapulco yo hice lo que tenía que hacer, levantar un acta y todo eso, porque en cuanto yo levanté el acta y todo, ya todo el mundo estaba diciendo que pasión, que pasión, que pasión, que pasión, que pasión, inclusive los de más lucha o tercera caída, no recuerdo, y yo les puse ahí a ellos, o sea, yo nunca dije esto y esto y esto, yo hice un acta y la hice con calidad de desaparecido, porque mientras no aparezca, o sea, de la manera que aparezca, pues no puede decir uno nada. Se adelantaron a informar. Ajá, entonces quitaron la publicación ellos y varios, y hasta después quedaron a conocer ya, este, que dicen que encontraron el cuerpo, y que esto y que lo otro, pero pues ya, o sea, ya había sido, ahora yo, o sea, yo lo entiendo de ahora, porque Jessy estaba en Mega Supershock, entonces dije, no puedo hacer lo mismo, porque, ¿qué vamos a hacer? Necesita tener alguien una... Exacto, o sea, alguien tiene que estar, aunque yo estaba de, no como Jessy, pero estaba también así como, ¿qué pedo? Entonces, este, yo, o sea, yo sabía, porque en el momento que yo le hablé a su hermano y le dije, es que fíjate que pasó esto, así, 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 todo como fue, dijo, no, pues es que entonces, o sea, Gabriel ya estaba muerto, y que no sé qué, y que no sé qué tanto, digo, pues es que no te adelantes, o sea, no han encontrado, yo levanté un acta, yo esto, yo lo otro, pero de, o sea, imagínate, o sea, yo le platiqué todo al hermano, ya no lo voy a repetir, porque me viene todo a la mente y no quiero, o sea, es difícil, pero imagínate, yo le platiqué tal cual había pasado a su hermano, y su hermano inmediatamente dijo, es que ya estaba muerto, le digo, es que yo no sé, le digo, porque, pues no han dicho nada, yo le levanté un acta, la guardia costera no ha encontrado, no esto, no lo otro, pero, pues yo dije, yo dije también, sí, ya estaba muerto, porque nunca, o sea, nunca reaccionó a lo, cuando yo lo agarré, a cuando lo jalé, a cuando cosas así, diferente con Jesse, porque yo a Jesse lo agarré y Jesse estaba pataleando y manoteando y todo, y pasionó, entonces, digo, y ahorita lo platico a lo mejor de una manera más serena, pero es algo que nunca se va a borrar de nuestras mentes, es algo difícil, y como dices tú, o sea, sorpresivo y que nos acudió a todos definitivamente, y ese día que íbamos a trabajar, lo dije también en lo de, creo fue más lucha los que estaban, lo dije también tal cual era, tal cual fue, y pues de ahí, ¿qué teníamos que hacer? Trabajábamos por inercia, eran fechas que ya estaban pagadas con pasión, que teníamos que cumplir y todo eso, ¿no? Entonces, pues no nos quedaba más que echarle ganas y a mí la gota que derramó el vaso fue el día de la jaula de las locas, que definitivamente yo ya no me pude contener, ni menos que llevaron mariachi, ni nada de eso, y ya bajando a mí yo del ring, en cuanto a irme a vestidores, era yo una de gritar, de mar de llanto, de ahí me tenían abrazados todos, el fresero, el demonio, mamba, o sea, muchos de los compañeros, pero no me podía derrumbar por cómo estaba Jessy, Jessy es como más débil de todos los aspectos, ¿no? Y no podía hacerlo, ya ese día que yo vi a Jessy como más tranquilo, todo más, todo dije ya, o sea, pero pues de ahí, o sea, seguimos los dos, este, pues lidiando con comentarios, lidiando con gente que no sabía ni del tema, que ni al caso ya sea comentarios estúpidos, nada que ver, este, con tal de darse a notar o no sé, pero pues de ahí seguimos lidiando, después la familia, que nosotros lo habíamos asesinado, que nosotros lo robamos, que nosotros no sé qué tantas cosas hicimos, y, pero cuando le dimos el dinero que juntamos, el dinero que sacó Jessy de su bolsa, el dinero que saqué yo de mi bolsa, ellos ahí no dijeron absolutamente nada, que está mal que lo diga, pero ya lo hemos dicho, o lo dijimos cuando aclaramos en nuestro canal, después de tiempo, todo eso, ellos vinieron acá nada más por el interés, no tanto por recuperar el cuerpo de pasión, y se escucha cabrón, se escucha culero, se escucha mal, pero era la verdad, y pasión lo sabía, porque ella siempre estaba diciendo, es que mis hermanos, es que mi familia, es que mi mamá, es que esto, es que lo otro, pero pues ahora sí que cada quien, o sea, él, hasta donde yo supe, y hasta donde yo vi, y, o sea, éramos hermanos, éramos hermanos independientemente de un distanciamiento que tuvimos, por malos entendidos, que en su momento nunca lo hablamos, pero después lo hablamos, y en ese distanciamiento, tanto él como yo siempre estábamos al pendiente el uno del otro, a lo mejor no directamente, pero siempre estábamos al pendiente, y hasta después que lo hablamos, platicamos esto y lo otro, seguimos como si nunca hubiera pasado absolutamente nada, porque éramos hermanos, éramos hermanos, y como siempre lo he dicho, nosotros que venimos de provincia, venimos y hacemos, venimos de provincia aquí, haces tus amistades y todo lo que tú quieras, pero nunca va a ser igual que con las Jotas, yo agradezco muchísimo, y te digo, soy bendecido, porque tengo muchísima gente, te lo juro que me quiere, que me aprecia, que me apoya, cuando estuvimos mal de lo del covicho, o sea, gente que me llevaba, me tocaba la ventana, me llevaba comida, me llevaba medicamento, me llevaba verdura, me llevaba fruta, o sea, no puedo pedirle nada más, a Dios, por toda esa gente, que me quiere, que está a mi alrededor, y que todavía me frecuente, que todavía me apoya, en todos los aspectos, o sea, no te la acabaría de mencionar, y pues así siempre, nosotros, éramos nuestra familia, tanto Pasión, como Mamba, como Jessy, como Estrella, como yo, o sea, éramos nosotros, que se hayan ido distanciando, a lo mejor, bueno, Estrella, que ya no está, como que muy unida con nosotros, pero, estábamos Pasión, estaba Mamba, estaba Jessy, estaba yo, ahorita no está Pasión, pero seguimos igual, Mamba, Jessy y yo, y siempre estamos al pendiente, cómo vas con tu pie, cómo vas con Néstor, cuándo le pasó a Jessy, esto y lo otro, esto que te voy a decir ahorita también, yo no lo he hecho, ni público ni nada, pero yo no sé cuándo salga esto, o cuándo lo vayas a poner, pero igual, yo traigo, dos fisuras, en el noveno arco, intercostal izquierdo, y así me he fletado a trabajar, cuidándome, lo más que puedo, pero porque si dejo de trabajar, pues está cañón, no generas y hay gastos, que obviamente, lo principal es la salud, pero por órdenes de la persona, que vio las radiografías y todo esto, o sea, puedes trabajar simple y sencillamente, cuídate lo más que puedas, y yo te digo, cuídate lo más que puedas, tú debes de saber en qué aspecto, por lo que tienes en el pecho, entonces, así me he estado cuidando desde verano de escándalo. Sin duda, digo, hay muchas cosas más que quisiera preguntar, el caso de Pasión Cristal es algo, que es a lo mejor muy difícil preguntarlo, mucha gente se pregunta, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? Pasó, y fue literal, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, donde estábamos, Jessy y yo aquí, y Pasión sentado ahí, donde está esa silla, te lo juro. A escasos metros. metros, y pasó, y me acaba de decir, Jessy, mira la tona, que no sé qué, no sé qué tanto, y volteé yo, ándale Jota, qué mamona, vámonos, que no sé qué, no sé qué tanto, nunca nos hizo caso, es más, no volteó ni a vernos, él estaba ido, él estaba en su, en su mundo, no sé si estaba viendo algo, si alguien le hablaba, si algo, entre la noche, entre la oscuridad de la noche, y el mar, pues no distingues, ni qué es qué, o sea, él estaba, él estaba ido, nunca nos hizo caso, no, que no sé qué, que no sé qué, le dijimos eso, seguimos Jessy y yo, que no sé qué, no sé qué tanto, en cuanto volteamos, Jessy fue la que gritó, la tona, la tona, la ola se la llevó, y fue cuando nos arrancamos, y ya, pues lo que, platiqué, de que lo jalé, que no pude, que esto, que lo otro, Jessy igual no sabe nadar, este, como lo jalé, yo no, yo no sé cómo lo jalé a Jessy, o cómo lo agarré, para sacarlo del agua, pero Jessy estaba, o sea, Jessy manoteaba, Jessy pataleaba, Jessy todo, y cuando yo agarro pasión, pasión no hizo absolutamente nada, pasión estaba flotando, o sea, nunca se perdió literal, tanto, a una distancia considerable, de ustedes, no, o sea, yo lo tuve aquí, en dos intentos, bueno, el primero que fue y vino, y en el segundo intento, que yo ya no lo pude, o sea, lo agarro y se me va, se me zafa, y ya después de ahí, ya no salió, nunca, ya no lo volvieron a encontrar, hasta que intervino la, ajá, pero lo encontraron hasta, eso pasó el martes, todo el miércoles fue la búsqueda, en la noche, en la función, fue cuando yo dije, que yo levanté un acta, en calidad de desaparecido, y todo, y hasta el jueves, es cuando dieron a conocer, que habían encontrado el cuerpo, y quien fue, quien lo identificó, su mamá, y su, lo identificaron, que era él, por cuando yo fui a levantar el acta, o sea, pasión tenía varios tatuajes, este, su cabello, este, todo eso, y el proceso del funeral, su mamá y su hermano, de hecho, ellos tuvieron, este, también ayuda, por parte del gobierno, o algo así, de, de Acapulco, a ellos no les costó, absolutamente nada, el, el, los servicios, ajá, porque ellos dicen, que gastaron los miles, y que no sé qué, y que no sé qué tanto, entonces, este, no es cierto, mentira, enredo, este, con esto que usted me cuenta, digo, con mucho respeto, y no, no es hablar, de más, pero, no traería, pasión cristal, no estaría guardando, algún sentimiento, sobre la familia, algo que en ese momento, lo puso triste, o lo puso, de alguna manera, no sé, si haya sido el caso, eh, llegamos a Acapulco, el martes, por la mañana, y, estaban enojados, pasión y yesi, pero digo, la gente sabe, porque en los videos, lo veían y todo, no era novedad, o sea, siempre, pasión se enojaba, por cualquier cosa, siempre, era de mecha corta, mi hermana, y a yesi le encantaba, hacerlo enojar, entonces, por acciones, o cosas que hace a yesi, pues pasión se enojó, llegamos y todo, habló un promotor, nos preguntó, guagua, cha cha cha, como que se empezaron a limar las perezas, nos fuimos a comer, estuvimos comiendo, y, en la comida pedimos una cerveza, ¿no? pues no íbamos a trabajar hasta el otro día, en la noche, y ya, pedimos la cervecita, nos la estuvimos tomando, ahí platicando, este, pasión lo que nunca, eh, pidió música, a los que estaban ahí, y pidió música, y ya empezó a decirnos, yo las quiero mucho, hay que echarle ganas, ahorita estamos, este, eh, estamos, estamos pegando con todo, eh, y todo, entonces, yo, bueno, ya brindo ella, brindo yesi, no, pues yo también los quiero, y también mi brindis, es porque siempre estemos juntas, y que porque, pues la familia que somos, y hay que echarle ganas, y la fregada, y esto y lo otro, y este, yo no sé si, si él presentía, o no sé si uno presenta, cuando se va a ir, este, pero eso a mí se me hizo muy raro, no, que, que fue eso, y después, no, pues que vamos a la playa, a él no le gustaba ir al mar, y cuando íbamos estábamos así, nosotros, y si yo me metía, él se quedaba, pero él no se metía al mar, si acaso los pies, y este, y ese día estaba insistente, hasta allí, se le dijo, no, pues vámonos al hotel, Tona, dijo, ahí nos estamos un rato en la alberca, y no, y no, y no, y pues ya nos fuimos, y este, pues ahí estuvimos, acá donde estuvimos, este, donde comimos, ya iban a cerrar el lugar, y ya nos fuimos, y ya nos fuimos, imagínate, iban a cerrar el lugar, y nos fuimos y cenamos, nos fuimos y cenamos, y ahí estuvimos cenando, y este, todavía hicimos una videollamada, algunos compañeros, y él estuvo, los quiero mucho, y cuídense, y aquí andamos, y que no sé qué, y que no sé qué tanto, y la fregada, y este, y pues ya, cuando nos fuimos, dijo, no, pues que me voy a meter al mar, a qué te vas a meter, o sea, y se arrancó, se corrió, y se metió, y ya pasó lo que pasó, pero fue así. En un instante, cambió, la vida de, ustedes, la vida de Pasión Cristina. Sí, no, definitivamente, nosotros, o sea, ya era, aunque estábamos un 24 por 24, o sea, si no estaba él en mi casa, estábamos nosotros en la de él, entre estábamos entrenando, casi diario, y si no era diario, las veces que yo tenía los grupos, que es martes y jueves, siempre, tanto Jesse como él y yo, y, pero diario, o estábamos acá en mi casa, bueno, en tu casa, o estábamos en la de él, siempre. Pues, como esta, hay muchas ideas.